8 y 32 minutos son en este momento, seguimos en desayunos informales cuando empezamos cada vez más a mirar al ciclo electoral 2024. Ahí está, y vamos a empezar con el Partido Colorado, en este caso Andrés Ojeda calificó como, precandidato del Partido Colorado, calificó como el pase del año la llegada de la diputada ex-cabildante Elsa Capillera al apoyo a su candidatura. Capillera decidió dejar Cabildo abierto para sumarse a esta campaña después de algunos desencuentros con dirigentes de Cabildo abierto. Manini Ríos pierde de esta manera una parte importante de su plataforma política. Bueno, para hablar de lo que significa este cambio y qué es lo que se viene de ahora en más, recibimos en nuestra mesa al precandidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y a la diputada Elsa Capillera. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, cuéntenos, el que quiera, cómo empezó a pensarse esto, ¿no? Fuiste vos Elsa la que quiso tomar el paso, fuiste vos la que la llamaste, ¿cómo fue? Mirá, te interrumpo, hace tiempo que nos conocemos, de hecho la primera entrevista que hacemos juntos, porque estuvimos en estudios de la radio con el espectador, pero justo estaba pautado yo y Elsa vino a acompañar. La verdad que hace tiempo que nos conocemos, hemos charlado mucho, nos convocan los temas en común, ¿no? Siempre hablamos, yo he pasado por el Palacio muchas veces a conversar algunas cosas que nos parecían importantes, la campaña departamental pasada también nos juntó bastante y la conversación surge, la posibilidad de empezar a pensar en este paso y se terminó dando casi natural por la propia situación de ella también a nivel partido y demás. Así que yo creo que es algo que fluyó con mucha naturalidad, que a mí me tiene especialmente contento, lo he dicho y aparte me da un orgullo importante que creo yo la diputada más importante de un partido político, con un perfil que creo que aparte encarna ese vallismo tradicional de que el origen no te condena y que laburando todo el mundo puede llegar a lo que sueña, quiere o anhela. Y me parece que el mensaje de historia de vida que da Elsa está muy bueno, así que nuestra barra, por ejemplo, la recibió re bien el otro día, estaban todos re contentos. Hicimos una conferencia con 50 grados el otro día en la casa del partido y eran un montón. Así que de parte, por lo menos mía y de todo el equipo, la bienvenida ha sido muy cálida. ¿Y vos Elsa coincidís con Andrés de que es el pase del año, tu llegada a su precandidatura? La verdad es que nos complementamos muy bien, me recibieron de una forma como si fuera ya de la casa y de la familia y es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Estamos todos entusiasmados con el proyecto que se viene, preparar juntos esto que es la elección interna, el primer objetivo de acá a junio, así que en eso estamos trabajando. Coincidimos en muchos temas, lo que me gusta de él es como si fuera la calle Pou, podríamos estar, no sé, en el almacén de la esquina, en la feria del barrio, bien cercano a la gente, que eso es lo que a nosotros nos complementa, digamos. Dos apuntes de contexto a propósito de lo que decía Andrés recién, la historia de superación de Elsa. Venís, si no me equivoco, estaba repasando una entrevista que habíamos hecho en la radio hace un tiempo. Venís de una familia de Salto, a los 8 años se mudaron para acá porque tu familia se había quedado sin trabajo. Empezás a trabajar de menor de edad como empleada doméstica, en muchos años en una familia con cama adentro, en el departamento de Maldonado, en determinado momento conseguís un préstamo justamente de tus jefes para comprar una vivienda, te vas a vivir un asentamiento y a partir de vivir en ese asentamiento, junto con otras familias que estaban más o menos en la misma situación que vos, empezaste con el tema de la movilización social, digamos, a trabajar en el barrio. Y bueno, después sí habías tenido previamente algunas experiencias políticas, habías militado en el Partido Nacional, en la 40, antes de dar el paso a Cabildo Abierto. Eso con respecto a la historia de superación de la que aludía Andrés. Después, el otro, en términos políticos, el pase del año, porque había sido la lista más votada en Cabildo Abierto. Sí, nosotros nos conocimos con Cabildo Abierto, con los líderes, en el 2019, en marzo. Ahí los vecinos fueron los que me trajeron la propuesta de que había un partido nuevo, de que ellos estaban muy entusiasmados y que me necesitaban ahí. Bueno, así que fuimos, nos dieron, pedimos total libertad para trabajar, la tuvimos desde el primer día hasta hoy. Y bueno, así empezó todo. Nos preparamos para las internas en junio del 2019 y ya fuimos la lista más votada con 4.000 votos. De la nada, de la nada Cabildo Abierto, de la nada Elsa Capilla, no de la nada, porque sí, en la zona me conocían. Además, desde los 15 años soy catequista, así que también eso me ha llevado a visitar los vecinos, a buscar los chiquirines en la catequesis, a ayudarlos a los deberes, todas esas cosas. Y bueno, de las internas a las nacionales fue una cosa que nunca previmos, que hubiéramos podido tener tantos votos, 23.270 votos, con mis otros compañeros que estuvieron conmigo en la carrera, llegaron a los 15.000. O sea, que ahí hay un margen de unos 8.000 votos que Capillera entiende, por lo pronto, que no son exclusivamente de Guido, Maní y Ríos, o sea, de Cabildo Abierto, sino que son de Capillera. Ya veníamos con un trabajo social, fui concejal vecinal tres veces, del municipio de... ¿Cómo viene siendo esta transición? Sobre todo, ¿cómo fue recibida tu voluntad de abandonar Cabildo Abierto por el propio partido? Bueno, un poco sorprendidos, ya habíamos tenido algunos desencuentros, que fueron todos públicos, y sentí que ya estaba todo laudado, terminado, no podíamos en esto de la comunicación tener buena relación, así que dijimos, bueno, me parece que hay que pensar en otra cosa, nosotros queremos ser útiles a la sociedad, tanto mi agrupación como yo, y por ese camino venimos. Hoy están todos entusiasmadísimos con esto de elaborar en la mesa chica propuestas, salir a convencer a la gente. También fue tomada con la agrupación la decisión, no fue solamente mía, sino sin su respaldo yo no podría ir a ninguna parte. Así que eso me deja muy contenta y muy feliz, tanto en Montevideo como a nivel nacional. Nos apuntaban ahora por la cucaracha, que en otro canal está el diputado Álvaro Perrone reclamándote la banca. Y sigue en todo el protocolo, porque hay un protocolo cuando alguien se va, está el reclamo formal de la banca, que todo el mundo sabe que no va a dejar, que aparte la propia Constitución no prevé una situación donde el legislador tenga que abandonar la banca, o sea, el sistema no está previsto, pero está el reclamo protocolar, cuando sale en reclama. Entre el reclamo que hace Perrone y el despecho de Domenech, estamos, ¿no? Porque prácticamente la trata de que no le cambia la vida, bueno, si a él no le cambia la vida perder a su diputada más importante, porque no sé, se va a jubilar o algo, porque si no, no tiene ningún sentido. Yo estaría muy preocupado. El despecho de Domenech te referiste a algunas declaraciones que él había hecho, por ejemplo, de que entendía que no se había hecho un aporte significativo. Pero, a ver, si Domenech es el presidente del partido, no conoce el trabajo de su diputada más trabajadora, evidentemente se autoexplica porque se va. No, y además yo creo que ahí hay una equivocación en el tema de la banca. Ni es mía ni es de Manini. Es de la gente que trabajó, que repartió las listas y que nos eligió en ese momento entre todos los candidatos que había para ocupar un lugar y tener voz y voto dentro del Parlamento. El otro día conversando en la radio, Andrés decía que tu perfil era interesante para la Intendencia de Montevideo. ¿Ya están pensando en eso? ¿Ya te ves en ese lugar? ¿Es lejos? ¿Cómo estás? Bueno, esto es una locura de Andrés. Todavía no lo hemos decidido juntos. Mi trabajo ha sido, como concejal vecinal en tres periodos, estar ahí de cerca en la necesidad de la gente, en la limpieza de una cuneta, en la poda de algún árbol, en mejorar las calles, poner algunas luces, que es lo que la gente siempre necesita en la zona periférica, digamos. Se ha mejorado muchísimo y hay mucho por hacer todavía. Y bueno, creo que no es una mala idea, pero bueno, hay que pensarla con... ¿Te ves con el perfil como para disputarle al Frente Amplio la Intendencia? Creo que podría prepararme y dar alguna batalla, pero no es algo que está totalmente decidido todavía. No, a ver, esto tiene procesos, naturalmente, digo. Estamos recién encargando la elección interna, después octubre, después noviembre, y después pensaremos en mayo. Pero sí creo que la coalición tiene que pensar en el proyecto político en global, ¿no? Esto no es empezamos a pensar el día después del ballotage en mayo. Bueno, empecemos a pensar desde hoy. Y yo creo que hacía tiempo no teníamos un perfil tan claro y tan consolidado, tan montevideano, para poder disputarle Montevideo a un Frente Amplio que asume, que no lo puede perder de ninguna manera, lo cual claramente es falso. Yo creo que Elsa podría permear en algunos lugares donde a la coalición le ha costado entrar. Es más, muchos de los votos que obtuvimos en el 2019 fueron un poco de MPP, porque la zona de Casavalle ha sido siempre. Tenemos un alcalde desde hace mucho tiempo que es MPP. Así que, bueno, ahí podríamos convencer a algún vecino de poder seguir haciendo cosas. Andrés, ahora se pueden identificar claramente dos focos estratégicos en tu campaña. Uno fue reivindicar la figura de Talvi, algo que no hizo hasta ahora ningún precandidato del Partido Colorado. Y otro es ir a buscar a la principal diputada de Cabildo Abierto. Y acuerdo a los análisis pasadas las últimas elecciones, Cabildo Abierto absorbió gran parte del electorado del Partido Colorado. Esto de ir por Cabildo Abierto y reivindicar a Talvi es una mera coincidencia o es una estrategia deliberada. No, a ver, las cosas se han dado como se han ido dando. A veces yo entiendo que la política tiene como uno a ver que hay como más pensamiento. Y las cosas fluyen con cierta naturalidad. O sea, uno en general, en mi caso a mí, yo digo lo que siento y lo que pienso y ojalá eso convoque. O sea, uno no tiene pienso de decir, voy a decir esto para que pase esto. Cuando me preguntaron por Ernesto, yo digo lo que siento. Tengo mucho agradecimiento para con él. Tuvo mucho que ver con que yo esté acá sentado hoy y siento que no puedo decir algo distinto a eso porque es lo que me pasa. En el caso de Elsa, se dio con naturalidad. Pero ¿te parece que puede ser un atractivo para los votantes del Partido Colorado que ganan abandonado el partido? Pero te digo más. Yo creo que va a ser muy atractivo para votantes colorados que se fueron y va a ser muy atractivo para personas que hoy no se identifican con ningún partido en particular. Yo creo que la política ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Hoy tiene poco sentido preguntarle a la gente a qué partido va a votar el domingo. Porque eso depende de la gente que tenga sentada al frente. Lo cambia todo. Entonces, yo hago una pregunta de encuesta por partido. Le pongo los nombres y cambia los números enseguida. Entonces, las personas que convocan, que tienen carisma, trabajo social y que se han convertido en referentes en su zona y aparte en el caso de Elsa, en todo el país, yo creo que tiene todo para crecer. ¿Y tenés pensado integrar o invitar a algún otro dirigente de otro partido político? Y veremos cómo se va dando. Las invitaciones están siempre abiertas. Ojalá sigamos sumando. Desde ya, esto siempre ha sido de puertas abiertas para afuera y también para todos los colorados que en algún momento y por alguna razón dejaron de estar. Yo siempre he oído que Pedro Bordaberri y Ernesto Talvi, acá puertas abiertas de par en par. Debo ser el único que lo está diciendo hoy, pero uno no puede prescindir o amputarse personas cuando está creando un proyecto para el futuro. Nosotros miramos para adelante, incluso ni siquiera solo a esta elección. Queremos dejar un partido y un proyecto funcionando. Por eso hoy estamos pensando en la interna y también estamos mirando de reojo a la elección departamental de mayo. La política del futuro reclama profesionalismo, visión, dinamismo, empuje, adaptación. Fíjense ustedes que en los próximos cinco años hay proyectados más cambios que en los últimos cincuenta años. Razón por la cual precisamos liderazgos que logren estar en la altura de los tiempos que se vienen. Y cuando uno anda con Elsa, anda dos cuadras por Casavalle con Elsa, no hay quien no la pare. Hacía mucho tiempo que yo no veía un dirigente político de la coalición con ese anclaje social en barrios que hace mucho tiempo reclama como propios el Frente Amplio. Acá se está empezando a dar un cambio y yo creo que Elsa encarna parte de ese cambio. Entonces, por eso queremos potenciarla como se merece. En ese sentido, quería preguntarte Elsa, porque Andrés siempre dice esto, de que sale a caminar contigo y te para todo el mundo y todo el mundo te quiere hablar, en fin. ¿Ahí vos recibís cuestionamientos por la actuación de Cabildo Abierto como partido político? La gente se entusiasmó porque era algo nuevo. Y bueno, hubieron cosas que no se cumplieron, que no fueron lo que se esperaba, quizá un poco más de no hacerle la contra al gobierno, como se dice, sino bueno, que se le prestara más atención de alguna forma. Ese es un poco el reclamo. Que teníamos que haber sido un poco más, no digo la forma dura con el gobierno, pero sí haber puesto más firmes en nuestras convicciones y llegar hasta el final. Que se le hubiera prestado más atención a la gente, por ejemplo. Sí, a que se hubiera escuchado más. Hoy no se estarían viniendo conmigo, se hubieran quedado en Cabildo. Andrés ya dijo dos veces que notaba que, o mejor dicho, que esta sociedad entre ustedes había dado de manera muy natural. Y ahí tengo que insistir, ¿qué tan natural se dio? Si uno empieza, o por lo menos a mí, esto es una impresión personal, a mí me sorprendió mucho la noticia. Porque con los puntos que uno tiene, más o menos, de lo que conoce, de los perfiles de cada uno, no tendía a pensar que tuvieran posibilidades de generar una sociedad política, porque me daba la impresión de que podían pensar distinto en muchísimos temas. Y me parece que eso está arriba de la mesa. Por ejemplo, ahora está el plebiscito de Cabildo Abierto. ¿Vos firmaste? Sí, por supuesto. Y seguimos juntando firmas, porque ese es un compromiso que asumimos antes de dar este paso. Y lo hablamos con él, y él está de acuerdo en que nosotros sigamos... Pero vos no lo firmaste. No, pero lo recombrazamos. Pero no firmaste. No lo firmé, y de hecho tengo una posición que ha sido pública. De hecho, mirá... El aborto, que vos estás a favor... Lo promovimos en su momento. Ahí está. El SAC, estás en contra. Pero son temas que uno tiene que adaptarse al lugar donde está. Es decir, nosotros... La regulación del cannabis. Por supuesto, que sea medicinal y no al recreativo, y en esas cosas. Pero yo creo que el Partido Colorado no es Andrés. Andrés es una partecita del Partido Colorado, que es con el que nosotros vamos a congeniar. Después veremos cómo nos acomodamos dentro del partido. Igual, para ser claros en esto. Nosotros lo conversamos bastante, esto en el arranque, porque aparte, rápidamente, obviamente sus excompañeros de Cabildo salieron con esta declaración pública, y aparte con comentarios bastante poco felices en este sentido. Es re común que uno no tenga el 100% de las coincidencias en esto. Yo trabajé con Pedro Obrador y, de hecho, probablemente tenga algunas cosas más diferentes hasta que con Elsa. De todas formas, creo que el potenciarse en lo que nos une... ¿Y por qué te digo que esto fue natural? Nosotros nos conocimos más con la campaña de Montevideo, donde el laburo de Elsa era muy interesante. Hoy empezamos a hablar de temas de vivienda, de seguridad y de salud. La gente quizá no conoce, el trabajo de Elsa en vivienda es bastante importante. Es uno de los focos más importantes, es uno de los reclamos ciudadanos más marcados en la zona donde Elsa trabaja. Entonces, evidentemente, cuando empezamos a caminar los temas de A1, yo empiezo a ver que ella tenía incluso algunos proyectos en carpeta que vía Cabildo no se terminaban de presentar porque no había un acuerdo interno para presentarse. Algunos vinculados a vivienda, otros a salud y demás. Yo dije, pa, hay un montón para hacer. Ahora, más allá de que de repente podamos tener alguna discrepancia con el plebiscito sobre la reforma de la deuda, y de hecho, no me deja mentir el archivo, yo creo que Cabildo ahí tuvo un acierto en poner un tema arriba de la mesa muy importante. Lo que a mí no me convence es la forma jurídica en que lo baja. Yo creo que la reforma constitucional para esto parece un poco mucho, y bueno, cuestiones vinculadas al tope de deuda que no sabemos qué resultado puedan tener. Pero creo que el tema es un gran tema país, si no de los temas más importantes. Hoy la gente vive, muchísima gente, vive a base de una calecita de préstamos al consumo que no tiene final. Porque aparte, cuando uno arranca a tomar préstamos para pagar préstamos, esto no tiene final. Entonces, que el Estado, el Parlamento y el Gobierno tienen que atender la cuestión de las deudas de la gente, es claro. El tema son los caminos. Ella fue muy clara conmigo el primer día, me dice, yo tomé un compromiso aquí, lo pretendo mantener. Por supuesto, yo pienso esto sobre determinados temas, por supuesto. Y los temas que son de conciencia, como pueden ser el aborto, la eutanasia, son de resuerte de cada persona. De hecho, son los temas que abren las bancadas. Si uno mira en todos los partidos, son los temas en que no podría operar nunca una disciplina, porque son temas muy, muy de conciencia. Entonces, eventualmente, como todos los grupos políticos, cualquier discrepancia que podamos tener, la conversaremos. Y si no estamos de acuerdo, cada uno explicará su posición. Como en todos los grupos sanos y razonables, donde uno no pretende imponerle al otro qué pensar. Yo creo que, obviamente, es muchísimo más lo que nos une que lo que de repente podemos discrepar. Y esa es la razón por la cual creo yo que esto se da natural. Porque, en el fondo, nos interesan los mismos temas. Yo creo que el laburo de Elsa, que inicia en Periferia y después empieza a crecer a nivel país, es súper interesante. Creo que ahí hay un camino para volver a la identidad del Partido Colorado más natural, más de siempre, más histórica. Por eso digo que Elsa encarna una cosa de vallismo que hacía tiempo yo no veía en un dirigente político que no fuera el Frente Amplio, que son los que se agarran un poco de esa bandera a nivel periferia. Por eso es que creo que se ha dado tan natural. La conversación fluyó muy bien. Y cada vez que conversamos de un tema o vamos a un lugar juntos, las ideas fluyen muy bien. Entonces, la verdad que a mí no me preocupa nada ese tipo de discrepancia que podemos tener. Vos decís que encarna el vallismo, no en el aspecto de la laicidad donde los religiosos juegan un papel muy importante para vos. Sí, y por eso es lo que también él decía, que ahí está la conciencia. Cuando se votó, por ejemplo, bien tres subrogados en el Parlamento, fuimos dos los únicos diputados que no lo votamos. Uno de Partido Nacional y yo. Entonces, ahí está también donde va nuestra convicción personal y religiosa. En materia de seguridad, donde Casavalle es un tema que obviamente importa mucho. De toda la vida. Exacto. Y está arriba de las primeras planas permanentemente y donde además Andrés es un especialista. ¿Vos qué mirada tenés de cómo se viene manejando? De algunas propuestas que han surgido, incluso desde Cabildo Abierto, sobre mayor vinculación de las Fuerzas Armadas en el combate del delito. Desde Cabildo Abierto y desde el Partido Nacional. Pienso la propuesta de Gandini. ¿Vos qué visión tenés? No, la policía viene haciendo un muy buen trabajo. Tiene muchos más armas, mucho más garantía. Armas en el sentido de legales, jurídicas. Mucho más garantías y viene haciendo un buen trabajo. El tema que a veces la justicia no acompaña ese trabajo. El otro día, por ejemplo, me contaban que habían detenido a dos delincuentes que estaban robando el moto con un arma que era vieja y no servía. Y un poco más el fiscal le dice, bueno, devuélvale hasta el arma. Déjelo libre y devuélvale hasta el arma. Entonces ahí la policía se siente un poco como que hace un trabajo que no puede completar. Y lo que decía también el otro día es que, bueno, salen de la cárcel unos 600 presos al mes. Y sin embargo al año de la escuela de policía salen ¿cuántos? 120, 130. Entonces ahí no está equitativo el tema como para enfrentar la situación que tenemos. Que no es la misma situación del 2019. Es un antes y un después. Vos eso lo notás en Casas. Sí, totalmente. El otro día estuvimos con él dando una vuelta por ahí. Estuvimos por el Marconi, estuvimos por 40 semanas. Bueno, todo Casavalle que es bastante grande. Y él no notó absolutamente nada tranquilo. Lo marcan los números, ¿no? Yo creo que el cambio de rumbo está súper marcado. Y a ver, más allá de las peleas que puedan tener algunos actores de la oposición con los números, han bajado todo, han bajado los homicidios, han vuelto a subir. Yo creo que hoy el foco de discusión en materia de seguridad está sobre los homicidios. Pero no podemos olvidar que está todo el resto, que antes era un gran tema. Cerramos 2019 con más de 30.000 rapiñas por año. Y esto, por ejemplo, te demuestra que en 2015 vos tuviste 55 uruguayos muertos derivados de rapiñas. O sea, fui a trabajar, a estudiar, a un baile, lo que sea, y lo mataron a la vuelta por una rapiña. Y a 2022 tenemos 15. A mí me cuesta mucho esa discusión, porque primero que es exactamente lo mismo que se le criticaba al Frente Amplio sobre muertes de clase A y clase B. Es la misma declaración que hizo en su momento Jorge Vázquez y se lo mató en las críticas por haberlo dicho. Segundo, si estamos más o menos estabilizados en relación a 2019, la medida que bajan los muertos por rapiñas, porque están aumentando los muertos por ajustes de cuenta, pero además no son las muertes por ajustes de cuenta. Tuvimos niños involucrados en balaceras que no murieron en una rapiña, pero tampoco se les puede achacar la responsabilidad de vivir en un barrio complejo. Entonces, esa distinción entre el tipo de muertes es media compleja. No hago una distinción en materia de calidad. Yo no dije eso, no fueron mis palabras. Lo que estoy diciendo es... Estás destacando una baja de un número de muertes cuando el número está igual. Me dejás terminar, termino enseguida. Lo que estoy diciendo es que ha cambiado la composición porque la sencilla razón es que han bajado las rapiñas, dato que implica que bajan las muertes o derivadas de rapiñas. Eso hace que se reformule la composición de homicidios. ¿Quiere decir eso que hay de clase B? No. Quiere decir que cambiaron. Hasta ahora no di una sola opinión. Solamente estoy diciendo cómo se han comportado los datos. ¿Por qué aumentan? Y yo no creo que sea por ajustes de cuentas. El ajuste de cuentas quiere decir... Porque hay una suerte de repetición con tu más de que todo lo que no es una cosa es otra. El ajuste de cuentas es que me debes plata. Te mato porque me debes plata. En este caso, los enfrentamientos se dan por droga y por territorio. Porque cuando uno aumenta la presión, digamos, y empieza a cerrar boca de pasta, que son chicas, que antes no se cerraban, hay menos droga, hay menos territorio, pero la cantidad de gente que vive y vende es la misma. Entonces, el enfrentamiento territorial no tiene que ver con ajustar cuentas. Tiene que ver con yo quiero vender, vos también, bueno, uno lo doy va a quedar y el otro no. Bueno, obviamente estas muertes son tan interpelantes e indignantes como cualquier otra. Yo hasta ahora no he dicho que hay una mejor o una peor, o una aceptable o una inaceptable. Lo que sí entiendo que no es aceptable es volver atrás en materia de combate al narcotráfico. O sea, no podemos decir, ah, como entonces aumentó la violencia, hay intrabanda que a veces se cobra vidas inocentes, yo dejo de combatir el narcotráfico, vuelvo a buscar al pez gordo y dejo vender al pez chico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no hay que buscar al pez gordo porque lo que sí parece es que al pez gordo no se lo está buscando. O sea, se ataca al chico, se ataca a la boca, pero el gordo sigue entrando en la frontera. Yo creo que es todo. Pasa que, a ver, al pez gordo tampoco se lo encontraba antes, porque obviamente es mucho más complicado de atacar, pero por temas naturales. O sea, no es lo mismo. Ahora, cuando uno va a un barrio en cualquier zona del país, la primera dueña que te encuentres te va a decir, ahí venden pasta. La primera. Capaz que no te va a decir, ahí vive el pez gordo que importa desde no sé dónde. Pero en la medida que vos tenés esa información, vos no podés decir la vista gorda cuando en media cuadra... Hay una boca. Hay una boca de la comisaría, venden drogas. Pero ¿por qué te digo esto? Porque nosotros, por ejemplo, en materia de homicidios, en esta mesa interpartidaria, hicimos una propuesta concreta de utilizar ciudadanos rehabilitados, llamados interruptores, bastante polémica, que bueno, presentó el ministro en esta mesa, si yo mal no recuerdo. Bueno, señores, en el afán de no retasearle ni un centímetro al combate al narcotráfico, focalicemos estrategias en la disminución de homicidios en los cuatro o cinco lugares alrededor de Montevideo donde se producen de mayor manera. ¿Y cuáles son los inconvenientes que ves tú o las ventajas de convocar a los militares para que colaboren con la seguridad interna? Bueno, a mí pasa algo y creo que a veces me llama la atención mucho. Si yo te dijera ahora, acá, en esta mesa que quiero duplicar el precio del dólar, vos me vas a decir quién te asesoró con eso. Ahora, cuando uno habla de la seguridad, parece que no hay que leer, no hay que estudiar, no hay que pedir asesoramiento. Cualquiera puede opinar, ¿no? A ver, yo no digo que la gente tiene que ser especialista en las cosas, pero tenemos que tener lectura o conocimiento científico para proponer, porque este es un tema país de los más importantes. No admite talenteo, la seguridad pública no admite talenteo. Entonces... ¿Gandini está talenteando con el tema? Por lo menos no veo que tenga detrás cuerpo donde diga, che, esto funcionó en cuatro o cinco lugares parecidos a Uruguay, tengo estos datos, funcionó de esta manera, conversé con tal... Uno mira Ecuador, Ecuador militarizó su combate, digamos, a la violencia, hace unos dos años, y la violencia aumentó sideralmente. Aparte, en Uruguay tenemos una policía de muy buena calidad y tenemos una Guardia Republicana que, creo yo, cumple a cabalidad la función que pretenden ahora otorgarle a las Fuerzas Armadas. La Guardia Republicana es un gran invento. Es producto de un acuerdo interpartidario del año 2010, ha tomado un rol de cuerpo de choque muy interesante, tiene uno de los directores, creo yo, más interesantes de la Policía Nacional. Que mejor ha trabajado, o por lo menos, que las veces que yo he tratado vía sindicato policial, es de los más modernos, dinámicos, interesantes que yo he visto, que creo que aparte tiene un futuro en la policía muy, muy interesante. Entonces, yo creo que nuestro foco debería estar en potenciar, jerarquizar y reutilizar a la Guardia Republicana. Estábamos charlando con un comisario, con Elsa, el otro día, que nos dice, pasa que cuando hay ruido, viene la Republicana, piden documentos a las motos cuatro o cinco días y se van. Ahora, eso no es un problema de si van las Fuerzas Armadas o no van, es cómo utilizamos desde la Estrategia Nacional de Policía a la Guardia Republicana. Te pongo otro ejemplo más. fallecimiento de Meireles, que fue tan sonado en estos días, más allá de lo dramático y de todo lo que pasó, cuando hubo que ubicar al responsable del homicidio, saturamos un barrio con efectivos policiales y republicana y el propio barrio expulsa al responsable para que la policía deje de estar metida en cada esquina. Entonces, evidentemente, hay estrategias que permiten llegar a los resultados que se buscan. O sea, no estás de acuerdo con la propuesta de Gandini, principalmente porque aumentaría los índices de violencia. Aumentaría eso, no se ha probado útil en ningún lado. Y aparte, creo que es el peor mensaje del mundo al trabajador policial que si algo se ha probado últimamente es que deja la vida por nosotros. Y no es un cliché ni una frase hecha. Ustedes tendrían que haber estado en el velorio de Meireles, estaba lleno de policías, lleno de policías. Adentro, afuera, en la puerta, lleno de gente de su zona, de su barrio. Digo, acá la gente se juega la ropa todos los días. Y decirle que están trabajando de menos y que tienen que venir los militares porque ellos trabajan de menos, me parece un mensaje del infierno. ¿Cómo analizan la interna del Partido Colorado que es tan particular en este ciclo por la cantidad de candidaturas, por los niveles de votación que vienen dando las encuestas? ¿Cómo la ven cada uno por su lado? Bueno, yo creo que esto le va a significar un crecimiento al Partido Colorado. Nuestro caudal en el interior continúa conmigo, en este caso con la agrupación Purificación. Y bueno, eso creo que es un poco de caudal que viene al Partido Colorado. Como ella decía también hoy, muchos colorados que el viernes incluso se acercaron cuando hubo la presentación en la Casa del Partido, decir, bueno, volvemos al Partido Colorado, volvemos a creer en esta, digamos, media fórmula nueva, entusiasta, que pretende eso, ¿no? Contagiar para que la gente no siga. ¿Y vos, Andrés? No, a ver, la interna está toda sacudida porque hemos tenido, esto no escapa a nadie, dos ausencias de liderazgo importantes, que creo que es la razón por la cual hoy tenemos esta multiplicidad de candidaturas. Pero fíjense que al final siempre la pregunta es por un lado o es por otro, ¿no? Si tenías pocos candidatos, decías, che, no hay nadie. Ahora que tenés muchos, che, no serán muchos. Al final, también tenía que preguntar por un punto equilibrado antes de arrancar la elección para hacer ese menú. No, no, no. Ese menú, no es por vos, digo. La pregunta no estaba... No, no es por vos, no por vos. Lo que sí es verdad es que hay un grado de incertidumbre muy grande porque incluso, basándote en las encuestas, está todo muy parejo, pero los márgenes de error son muy grandes, las muestras son muy chicas porque, digamos, los simpatizantes del Partido Colorado están muy bajos según todas las encuestas. Igual estoy bien convencido. Igual es admitible, se puede admitir de alguna manera, que no concentrar fuerzas para unir un Partido Colorado y ramificarlo puede ser contraproducente. Pero, a ver, las fuerzas están concentradas en la medida... Hay mucha fragmentación ahora dentro del partido. Pero las fuerzas están concentradas en la medida que creo yo, y esto me hago cargo, todos estamos haciendo un esfuerzo por la reconstrucción de un partido. O por lo menos yo lo estoy haciendo y creo que los compañeros también. Ahí las fuerzas están concentradas. Que cada uno tenga su línea. Bueno, cuanto más gondolas tengas vos en el supermercado, probablemente más productos lleves. Es así, digo, porque tenés más opciones, tenés más variedad. Y, obviamente, en la medida que vos haces eso... Bueno, manejar un supermercado puede ser más fácil que manejar el Partido Colorado. Ah, bueno, depende de un supermercado. Quería preguntarte porque mencionás siempre, habitualmente, en esta nota también lo has hecho, tu vínculo con Talvi y con Bordaberri. Talvi está afuera, Talvi, bueno, no está participando. Bordaberri tampoco, pero lo que quiero preguntarte concretamente, si en estas charlas que tenés con Bordaberri, él te ha manifestado de alguna forma que te apoya. No, no, yo no dije que conversara tanto con Pedro. Lo que dije era una persona valiosa que debería estar trabajando, si así lo quisiera, acá tiene el lugar del mundo. Pero hablás con él cada tanto. Dos por tres hablo. Él ha sido muy claro. Nunca dijo que fuese a tomar un retorno. Obviamente es real que se generó una expectativa alrededor de él muy grande, pero en la medida que nunca anunció que va a volver, tampoco tiene que anunciar que no va a volver. Esa es un poco la lógica que ha seguido en este tiempo. Y el paso del tiempo mismo creo que ha marcado que él hoy está, digamos, en otro lugar que no es una actividad política. Pero no te ha dicho a quién va a apoyar o si te va a apoyar a vos. No, a ver, no me ha dicho que me va a apoyar a mí, no me ha dicho que va a apoyar a nadie, y no sé si va a apoyar a alguien tampoco tan explícitamente. Pero, ¿no es esperable que una de las figuras más importantes del Partido Colorado se acerque al partido a defenderlo cuando justamente el partido está pasando por uno de los momentos más vulnerables de su historia? Una vez que vos salís, yo creo que, a ver, él tiene derecho a hacer lo que tenga ganas de hacer. Ha cumplido acá, ¿no? Ha cumplido. Fue candidato a intendente, fue candidato a presidente en dos elecciones, tuvo dos periodos de Senado, ejemplares. O sea, hoy todo el sistema político pondera su trabajo en el Senado. No podemos condenarlo a una suerte de labor de por vida porque nosotros lo precisamos. No, no condenarlo, pero uno espera una cierta actitud cuando el partido está en un momento complicado. Yo siempre estaba a la orden, ¿no? Cuando uno lo llama está, cuando uno lo consulta contesta, siempre ha estado. Obviamente lo que él irrazonablemente no ha querido es participar, porque cada vez que participa se genera un nivel de expectativa enorme que da este mensaje que a veces convulsiona a una interna que está empezando a reorganizarse ante la ausencia de las figuras clave de los últimos tiempos. Pero yo la verdad que le pondero el esfuerzo y creo que ha cumplido. Y si tiene ganas de estar acá de puertas abiertas y si se quiere quedar en su casa, tiene todo el derecho del mundo porque se lo ha ganado. Hoy Robert Silva es el candidato, hoy, por lo menos que tiene mayor apoyo. ¿Pensás que le podés ganar? A ver, si no pensara eso, no estaría sentado acá. ¿No estamos haciendo una interna? ¿Es un grado de convencimiento tal como a Robert Silva de Gano? Yo creo que nosotros vamos a ganar esta interna. Estoy bastante convencido de eso. Creo que tenemos un buen proyecto para disputarla. Y aparte está súper abierta la interna, porque ya lo decía Nico recién, los números de la encuesta yo creo que hoy son un buen insumo para ver tendencias, son un buen insumo para ver muchas cosas, pero obviamente la muestra colorada es chica, es real, a la hora de tomar una definición. De todas formas, yo sigo convencido de que mucha gente que a veces vota, incluso en la interna de los partidos políticos, no es necesariamente una persona tan camiseteada con el partido. Bueno, lo demuestra la elección de 2019. Muchísima gente que no era necesariamente colorada fue a votar por Ernesto y creo que eso es algo que hoy se empieza a dar más. La gente quizá no está tan arraigada a un partido, pero empieza a ver proyectos que las pueden enamorar, que las pueden copar y por ese lado camina. Y me parece que la nueva política va por ahí. Ese análisis de todas formas los pone frente a un problema, porque si hay gente que no era colorada que votó a Talvi, quiere decir que el piso del partido colorado está más abajo de ese 12% que votó en la elección pasada. No, a ver, estamos hablando de la interna, ¿no? Ernesto hace una interna mucho más grande que la interna anterior. Vota 50 o 60 mil votos más que la interna anterior. O sea, mucha gente que votaba en otro lado decidió votar. Después eso no se expresó hace octubre. Bueno, a ver, hace octubre tuvimos un momento después de la interna donde marca 22% en algunas encuestas y después terminamos votando dos. Esto es muy dinámico, evidentemente, pero lo que sí demuestra es que todo está arriba de la mesa y todo se puede hacer. ¿Y en la interna del partido te siguen diciendo que todavía sos muy joven y que aún no es tu momento? Todo el tiempo, y cuanto mejor nos va, más me lo dicen. Yo cada vez que me lo dicen más seguido digo, ah, algo bien debemos estar haciendo, porque si no, no estarían tan entusiastas en decirnos eso. Sentís que estás molestando, que sos como un poquito la piedra del zapato. A ver, por lo pronto somos la candidatura más disruptiva, más distinta. Ojo que Acosta y Lara también tiene cosas disruptivas como parte de estrategia de campaña. Bueno, yo me refiero a los perfiles, ¿no? No voy a entrar en ninguna discrepancia con ningún compañero, no lo he hecho hasta ahora, pero sí creo que una persona de 40 años que no baja potenciada de un cargo de gobierno, porque en general los candidatos siempre bajan de la pista, lo lleva a su cargo de gobierno. Bueno, nosotros no venimos de ese lugar, venimos de un lugar de anclaje mucho más particular, o sea, laburo profesional y se ha dado naturalmente. Por esa razón creo que le podemos ofrecer a la ciudadanía algo distinto a lo que el status quo habitualmente ofrece y en algún punto me reconforta que hagan el esfuerzo de decir algunas cosas negativas, porque quiere decir que algo estamos haciendo. Y eso vamos a solicitarle a la población que es que nos dé la oportunidad, bueno, de este proyecto presentarlo y que los entusiasme. Lo divertido de estar en la Interna de Colorado, vamos a seguir hablando de este tema. Andrés Ojeda, Elsa Capillera, perdón, muchísimas gracias. A ustedes. Muy amables y amables, gracias a ustedes.